Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Cocinando en Familia. En esta ocasión te traigo este video tutorial en el cual te presento paso a paso cómo preparar este delicioso aguachiles. Mira, se ve delicioso, nutritivo, súper fácil, sencillo. Lo puedes realizar aproximadamente en hora y media, siempre y cuando tengas todos los ingredientes ya listos. Aquí te presento algunos de los ingredientes. Tenemos lo que es el aguacate, el chile jalapeño, el pepino, tenemos lo que es el cilantro. Aquí me falta también ponerte lo que son los limones. Aproximadamente son unos 30, entre 30 y 40 limones. Bueno, empezamos. Cuando tú ya hayas lavado, desinfectado y pelado lo que es el camarón, aquí yo casi ya lo compré casi listo, pero primero, como te comento, hay que lavarlo, desinfectarlo y pelarlo. Cortarle lo que es ya sea su colita y la cabeza. Entonces volvemos a enjuagar lo que es el camarón, a lavarlo. Y empezamos el procedimiento de quitarle lo que es la tripita y la avena. Entonces aquí te presento, mira, este paso es un poquito tardado, un poquito estresante, pero con paciencia. Y aparte, al final, cuando ya pruebes tu aguachile, no, hombre, se te olvida el tiempo que le invertiste en este paso. Mira, vamos a tomar por el lado de la curvita y vamos a hacerle un corte. No total, solamente a la mitad del corte. Hay camarones que ya vienen un poquito ya limpios, o simplemente cuando le quitas la cabeza, si los compraste todos completos, al momento que le quitas la cabeza se vienen ambas tripitas o se viene una. Entonces aquí, mira, le quitamos primero lo que es la del lado de la curvita y luego posterior le podemos quitar la otra. Como te comento, hay camarones que ya vienen bien limpios, bien padres, entonces ya no batallamos. Aquí hacemos otra vez el procedimiento. Igual, le hacemos el corte, quitamos lo que es el de la parte de afuera y luego el de la parte interna. Y así te vas a ir de uno por uno. Cuando ya hayas terminado, como te comento, es un poquito tardado, hay que volver a limpiar, a lavar los camarones, porque pues bueno, les queda ahí todavía a veces un poquito, hay tripitas que se van deshaciendo, entonces les queda ahí. Hay gente o hay restaurantes que no los realizan este, nada más le hacen el corte y mariposa se llama y ya quedan listos. Pero para vemos gente, pues que sí, les damos su limpiadita. A veces no los limpiamos así del todo al 100, por eso te comento que al final hay que volverlos lo que es a lavar en agua. Igual si tú quieres ponerle nuevamente tu desinfectante, el que tú uses tus gotitas, muy bien. Entonces mira, así quedan y los vamos ahí separando. Entonces te comento, este sí es un proceso un poquito tardado, hay que tener paciencia, pero pues sí, sí vale la pena, porque pues te vas a comer más a gusto y más rico tu aguachile. Entonces aquí igual ya nada más con el mismo cuchillito puntiagudo le quitamos la otra tripita. Entonces así te vas a ir de uno por uno. Y como te comento, ya cuando estén listos, pues hay que darles una nueva lavadita. Entonces aquí están, mira, los limones. Entonces aproximadamente aquí yo tengo 25 limones, pero si te faltan limones, pues hay que partir y exprimir más limones. Entonces ya cuando tengas el jugo de los limones, ya hayas lavado nuevamente tus camarones, ponemos lo que es sal, pimienta a los camarones y vaciamos lo que es el jugo de limón. Si te fijas con que quede tapadito, cubierto tus camarones. Cuando ya estén cubiertos, hay que taparlos ya sea con hule, le podemos poner papel aluminio o simplemente dentro de una bolsa de plástico y los tenemos que meter a la nevera aproximadamente de 30 a 45 minutos. Aquí ya pasó el proceso ese que te comento de los 30 a 45 minutos y mira, más o menos así va el proceso. Así va el proceso. Ya está a lo mejor más de la mitad curtidos el camarón. Entonces si tú dices, me falta un poquito más, no pasa nada, les das un, los vuelves a dar ahí, a menear, a incorporar, los vuelves a tapar y los puedes poner unos 20, 30 minutos nuevamente en la nevera. ¿Yo qué es lo que hago? Cuando yo ya veo más o menos que ya está en este término, es cuando yo ya procedo a licuar los siguientes ingredientes. ¿Con qué los licúo? Los licúo con el mismo líquido de los camarones. Va a haber gente que dice, ay no, yo vuelvo a partir, a exprimir limones. Es decisión. Entonces mira, vamos a pasar a licuar. Yo aquí licué aproximadamente lo que es medio pepino porque el otro medio pepino lo vamos a ocupar. Nada más puse un chile jalapeño porque van a comer lo que son los niños. Está el cilantro, sal y pimienta. Entonces aquí, como te comenté, yo utilizo el mismo juguito, el mismo limón. Más que todo para que no quede tan... Hay gente que no le gusta mucho el sabor del limón. Entonces hay veces que dicen, híjole, me escaldó los dientes el limón. Entonces no me gusta mucho lo que es el aguachiles. Bueno, yo utilizo el mismo limón. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ponemos los ingredientes, como te comenté, que viene siendo el chile jalapeño. Le quitas todas las semillitas. Lo que es el pepino, el cilantro, sal, pimienta. Aquí me faltó integrarle, no sé si ya se lo integré, un trozo de cebolla. Me faltó integrarle también y mostrarte los ingredientes. Un trozo de cebolla, pero como te comenté, con el mismo líquido que curtí los camarones. Entonces, este proceso sí va... Que quede bien licuadito todos los ingredientes, lo más líquido que pueda quedar este paso. Este mismo líquido o este mismo salsa o este mismo, como tú lo quieres llamar, es el que le vamos a integrar a los camarones en el bowl que los tenemos. Lo pasamos, mira, aquí ya está. Y vamos a pasar ese líquido, además de haber picado una cebolla morada, además de haber picado lo que es el aguacate y el resto que nos había quedado del pepino. Entonces, vamos a incorporar estos tres ingredientes a nuestros camarones y encima vamos a vaciar el líquido que fue lo que licuamos, que es el toque principal que le va a dar el sabor a nuestros aguachiles. Hay gente que le pone dos, tres chiles porque pues sí, se llama aguachiles y lo ideal es que pique. Pero en este caso, como van a comer niños, entonces nada más le puse uno para que le dé el sabor. Las cantidades que tú ya consideres o si a ti te gusta más cebolla, a mí la verdad no me gusta con mucha cebolla, no me gusta tanto el pepino, entonces pues no le pones tanto, nada más le pones lo que es para que agarre el sabor. Pero ya las cantidades, ya esa consideración, y aquí te presento cómo queda nuestro aguachile. Te puedo decir que aproximadamente fue en una hora veinte minutos, a lo mucho se tarda más en curtir que en lo que estamos preparando lo demás. Ahora sí, a disfrutar nuestro aguachile. Espero te haya gustado el video, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita, compartir y darle like. Te espero en el siguiente video, Cocinando en Familia. Gracias.